Música Me traigo el otro del aute de mi Nada no importa verte comer Tu traicionaste mi amor por mala fe Hoy nada, nada somos los dos Tu traicionaste mi amor por mala fe Hoy nada, nada somos los dos Tu amor para siempre de mi lado se fue Ya ni un recuerdo ha quedado de ti Saber que tanto un día te amé Hoy ni un recuerdo ha quedado de ti Saber que tanto un día te amé Hoy ni un recuerdo ha quedado de ti Vete con el otro cuando quieras tú Si tú lo haces no voy a llorar Mi corazón también ya te olvidó Hoy ni un recuerdo ha quedado de ti Ya nada, nada somos tú y yo Hoy ni un recuerdo ha quedado de ti Ya nada, nada somos tú y yo Hoy ni un recuerdo ha quedado de ti Música Vete con el otro que ahora tienes Sé de qué pata cogeas, canalla Chupa para que suba, para que sabemos Música Vete con el otro cuando quieras tú Si tú lo haces no voy a llorar Mi corazón también ya te olvidó Hoy ni un recuerdo ha quedado de ti Ya nada, nada somos tú y yo Hoy ni un recuerdo ha quedado de ti Ya nada, nada somos tú y yo Hoy ni un recuerdo ha quedado de ti Hoy ni un recuerdo ha quedado de ti